qué tal mis amigos qué tal cómo se encuentran bienvenidos a producciones ramos aquí le vamos a dejar este vídeo a honor a nuestro perrito llamado toby pues este es cruzado este perro es cruzado entre un pastor belga y pibul pues aquí tenía un año más o menos por ahí cuando lo grabamos aquí le dejo el vídeo amigos esperemos que sea de su agrado cualquier duda preguntas escríbanos déjanos un mensaje y con gusto les contesto saludos agradecemos todos los que ya nos han suscrito y los que aún falta pues escribanos próximamente más vídeos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.